Una mujer los separó y al cabo del tiempo los vuelve a reunir en un extraño encuentro. David y Eduardo, la comedia que triunfa en Europa interpretada por dos grandes actores, Fernando Conde y Juan Gea. En el Teatro Lara a partir del 8 de junio. Venta de entradas en el Corte Inglés, entradas.com y la taquilla del teatro.